La PCM, el viceministro de Gobernanza, ya ha salido a decir que las cosas están bastante claras. Hay un tema de interés público que es el que tiene que resolver y ese es el tema entre la comunidad y el Estado. Y el viceministro de Gobernanza ha puesto bien claras las condiciones y hay que dejar de bloquear la cartera para poder resolver ese problema. Y por otro lado hay un tema privado, que es un tema que le compete a la empresa y a la comunidad. Y ahí tiene que haber un diálogo y el Estado, si es solicitado, puede actuar como mediador. Lo mismo que ha dicho el viceministro de Gobernanza.